Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es ver que Abel Carlevaro, que ha sido el gran maestro uruguayo del siglo XX, ha nacido en 1916 y ha fallecido en 2001. Es muy interesante porque él murió en plena actividad a sus ochenta y tantos años, 84 años. Ha muerto estando tocando en Alemania en una gira de conciertos y el suceso de un infarto se dio prácticamente de manera sorpresiva, pero él daba conciertos tocando maravillosamente incluso hasta esa edad. Pero yendo al inicio de lo que significa el aporte de Carlevaro, podríamos pensar que esto desde luego nace de manera muy paulatina. Abel Carlevaro no solamente ha sido un súper profesor de guitarra, el más importante profesor sudamericano en el siglo XX, sino que además ha hecho un aporte sustancial también en otras áreas. No solamente Carlevaro ha sido un gran pedagogo de la guitarra. Hoy vamos a hablar de su pedagogía, de su manera de enseñar, de su política para enseñar, sino también ha sido, por ejemplo, un importantísimo compositor. Los preludios americanos, la sonata cronomías, el concierto del plata. Existe una infinidad de obras, ¿no? La milonga suite, etcétera, que vale la pena conocer. Pero sin embargo, ahora en esta charla no vamos a referirnos en sí a lo que puede ser el Carlevaro compositor o el Carlevaro investigador de diferentes áreas de la música, sino la idea es ver su escuela de enseñanza para guitarristas clásicos que tan tanto éxito ha tenido. Alguna vez un colega de por acá me dijo, ¿no? Carlevaro es muy importante, gran maestro, pero él no toca mucho, ¿no? Y no da conciertos. Y la verdad es que eso no es cierto, ¿no? Nada más lejano a la verdad, porque como les decía, hasta avanzada edad él daba conciertos y a muy alto nivel que siempre ha mantenido. Lo que sí era un personaje un poquito más introvertido que otros, diríamos, de esos pensadores, de esos analíticos. Y esa cierta timidez sumada a una gran intelectualidad, pues seguramente no le ha dado la publicidad que otros grandes nombres de la guitarra han tenido en su tiempo y anteriores y posteriores, ¿no? Entonces hoy vamos a centrarnos en el Carlevaro maestro, en el Carlevaro pedagogo que ha creado esa famosa escuela. Al decir escuela, llamamos escuela a una tradición de grandes productos, de grandes alumnos, de grandes guitarristas, una fábrica que se ha ido asentando en el Río de la Plata por esos años, ¿no? Bueno, él tenía su padre que era médico. Este es un asunto interesante porque a veces él permitió para sus análisis corporales, para su técnica, aceptó la ayuda de su padre con diferentes consejos del área médica y otras veces él tampoco aceptaba y quería investigar por sí mismo. Es importante en su vida a su hermano Agustín, que es poco mayor a Abel, que también era guitarrista. Era guitarrista y arquitecto Agustín Carlevaro, muy famoso por sus arreglos de tango sobre todo. Ambos hermanos habían empezado a tocar desde luego muy jóvenes, hacían dúos, etcétera. En cierta manera Agustín, que era mayor que Abel, le había empezado enseñando algunas cosas y tenía su maestro, tanto de teoría de composición, un maestro teórico, digamos, y su profesor de guitarra. Y sucede en Montevideo en los años 30, un hecho sumamente importante. Andrés Segovia llega a vivir en Montevideo durante casi 10 años. Esto ha sucedido más o menos entre el año 1937 y 1946. ¿Y por qué ha sucedido esto? Guerra civil española y inmediatamente estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces Europa estaba en llamas y daba la casualidad que por conexiones familiares, que podríamos hablar seguramente en otra charla, Andrés Segovia llega a vivir con su esposa española, Paquita Madriguera, que era una gran pianista, a Montevideo. Esto pasa, como les digo, más o menos el año 37 y casi inmediatamente conoce a Abel Carlevaro, que era jovencito de 20, de 21 años, que se pone a tomar clases con Segovia. A pesar de que después, desde luego, Carlevaro abrió más caminos al análisis y ha hecho una propuesta, partiendo seguramente de las muy buenas enseñanzas del maestro Segovia, pero ha dado más pasos adelante, sobre todo en la técnica de la guitarra. Otro personaje importantísimo en la vida de Carlevaro es Heitor Villalobos, el compositor brasileño. Él había llegado a Montevideo y de esa manera justamente Segovia le presenta al joven Carlevaro que tocó algunas de las en entonces pocas obras de Villalobos que se conocían para la guitarra y después Villalobos lo invita a Río de Janeiro para poder trabajar con él mismo, estudiando sus obras para guitarra. Y esto da pie a algo bastante particular porque, en síntesis, Carlevaro ha sido el único guitarrista en toda la vida de Villalobos que ha estudiado las obras de Villalobos con Villalobos, ¿no? Ni siquiera el mismo Andrés Segovia había hecho esto propiamente porque vivían en continentes diferentes, no se daba la conexión. Desde muy joven ya comenzó a enseñar y de esa manera se dan algunos hechos importantísimos. Bueno, Carlevaro que tuvo alumnos fantásticos, algunos de los mejores guitarristas del mundo de aquella época, que llaman la atención internacionalmente y partiendo de eso sus teorías empiezan a dispararse, a difundirse y gente que quiere conocerlas y quiere aprender con Carlevaro. Uno de los hechos importantes sucede en París en 1975 en el concurso de guitarra de Radio Francia, que era el más importante de aquel entonces. Imagínense cuatro alumnos de Carlevaro, dos argentinos y dos uruguayos, ganan los tres primeros premios del concurso de París. Eso parece que llamó la atención muy fuertemente en aquel momento, ¿no? Ellos eran Roberto Aucel, Miguel Ángel Girolet de Argentina, Eduardo Fernández, el gran guitarrista de Uruguay y también de Uruguay, Baltasar Benítez, que era un poquito mayor que estos anteriores y que también ha hecho una carrera fulgurante. Baltasar Benítez es sobre todo famoso también por sus arreglos de Piazzolla, ¿no es cierto? Y un año después, el 76, Álvaro Pierri, primer premio en París y de esa manera, pues, la eclosión de los herederos de Carlevaro ha sido muy fuerte, ¿no? Después de algunas, algunos hechos importantes de difusión, había empezado haciendo cursos sobre todo en Argentina, en Uruguay mismo, seminarios internacionales grandes, salta directamente a Europa, ha hecho cursos en Francia, en España, en Alemania y bastante más adelante en Japón, en China, ¿no? La producción de Carlevaro es verdaderamente muy amplia en este aspecto. Y miren, yo quiero citarles de una revista de Guitar Review de Estados Unidos de los años 80 y dice lo siguiente, Carlevaro ha hecho por la guitarra lo que Cerny y otros hicieron por el piano. Nos ha dado un sistema completo, un sistema lógico que no solo proporciona proporciona soluciones elegantes a los más intrincados problemas técnicos de la guitarra, sino que además abre nuevos horizontes para la interpretación. Hay otros que dijeron que era la Biblia de la guitarra, esto y el otro, ¿no? Y hay algunos hechos de difusión de su escuela, como por ejemplo en el estado de Sajoni, en Alemania, en Erlbach. Desde 1993 hay una fundación, Carlevaro, dedicada a difundir sus enseñanzas y hacen un seminario internacional cada año. Era anualmente, y Carlevaro lo dictaba con alumnos de muchísimos países, desde 1993 más o menos. Y a la muerte de Carlevaro, que sucede en 2001, Eduardo Fernández, por ejemplo, tomó las riendas de ese curso en Alemania, ¿no? Y muchos estudiantes de conservatorios, de universidades, de muchos países del mundo, de todos los continentes, muchas veces hacen su tesis final sobre Abel Carlevaro y su nueva escuela guitarrística, lo cual muestra la repercusión que siempre ha tenido. Algunos de sus libros y todo este aporte, esta producción, podríamos resumir lo más importante, ¿no? El libro que se llama Escuela de la Guitarra, se llama Exposición de la Teoría Instrumental, ¿no? Ha sido editado en muchos idiomas, español, inglés, francés, alemán, chino, coreano, italiano y otros. Ahí explica las bases de su técnica. Y por otro lado, nosotros conocemos lo que es la serie didáctica, que son cuatro cuadernos de ejercicios, el primero dedicado a las escalas, el segundo a ejercicios de la mano derecha, el tercero a mano izquierda y el cuarto también a mano izquierda, referido sobre todo a los ligados y todo su mecanismo. Eso que sería la base junto a la exposición de la teoría instrumental tiene además un diccionario de la escuela, porque Carlevaro pues no era alguien que usaba mucho los términos habituales y tradicionales. Muchas veces ha usado términos un poquito más elaborados, como el traslado longitudinal, transversal, el punto de contacto, esto y el otro. Y aquí yo quiero mostrarles algunas producciones interesantes, unas poquitas, ¿no? Por ejemplo, estas son una serie de masterclases escritas, donde él da consejos técnicos y musicales súper importantes sobre algunas obras del repertorio. Esta, por ejemplo, es sobre Villalobos, ¿no? Cinco preludios y el famoso Choro. Fruto de lo que él estudió con el mismo Villalobos. Estudios de Fernando Sor. Este es un libro que escribió de joven y que se publicó recién después de su muerte, Mi guitarra y mi mundo, donde él habla también conceptualmente de manera muy poética, muy bonita de su experiencia, de su relación con la guitarra y con la música. Y un libro inaludible, yo creo, para conocer su obra, es de Alfredo Escande, que es su biógrafo y fue su alumno, el maestro Escande, que es este, ¿no? Miren qué gordito que es. Abel Carlevaro, un mundo nuevo en la guitarra. Aquí describe no solamente toda su vida, sino en qué momento da sus conciertos, en qué momento empieza a enseñar, en qué momento da sus cursos internacionales, cómo se da todo ese proceso de difusión de la escuela y con una gran importancia. Así es, esto es la clave, muy, muy hermoso libro. E independientemente de ello, obviamente su labor, su labor tocando, ¿no? Yo les había dicho al empezar que un colega alguna vez me había dicho, ¿no? Pero Carlevaro era profesor, pero era de esos profesores que no tocaba mucho, no era tan habiloso con el instrumento. Y la verdad es que no es así, pues para nada, ¿no? Para nada. Les voy a compartir como simple muestra de esto, espero que el Zoom no tenga muchas interrupciones, un fragmentito de una de sus obras, que es el Esquercino, el Preludio Americano Número 2, donde ustedes pueden apreciar más o menos el manejo, la técnico de Carlevaro. Y ahora les voy a mandar en el chat del, para que puedan conocer el trabajo de Carlevaro, en este caso como concertista, algunos materiales, videos o audios, por ejemplo. El primero es la Tarantela de Caselmobo Tedesco, tocada en Londres de una manera espectacular en 1949. Son grabaciones en vivo, ¿no? Que también las tenemos gracias al maestro Scande. En Toronto, el 78, la Sonata, homenaje a Boquerín y también de Tedesco. Y acá el Estudio 10 de Villalobos es un concierto, miren, que casualmente cuando yo era su alumno, he asistido a este concierto, ha sido en 1996 en Montevideo. Ustedes saben que los estudios de Villalobos y sobre todo el 10, por ejemplo, para Ligados, tiene una gran complejidad, es muy interesante verlo. Y aquí está, pues, de 80 años, ¿no es cierto? Con un nivel solidísimo. Y después una colección de videos. Esta es una playlist de El Centenario de Carlevaro. Son programas radiales hechos por el maestro Scande, donde cada uno de los capítulos está referido a alguno de sus discípulos. Hay también, he tenido la alegría que me inviten, hay un capitulito ahí, pero contando sus experiencias, ¿no? Desde gente de mayor edad y todo el movimiento. Si quieren ir viendo todo eso de manera gradual, les aconsejo, es muy interesante. Yo creo que de los aportes más interesantes de Carlevaro es unas consideraciones anatómicas del cuerpo humano que antes, honestamente, no se hacían, ¿no? Antes se pensaba más en la guitarra y que el cuerpo prácticamente se adapte de cualquier manera al instrumento hasta que llega Carlevaro y, a raíz de algunos análisis que él tuvo, bueno, era un tipo con una inteligencia realmente privilegiada, considera las cadenas musculares, por ejemplo, no se trata pues solamente de mover el dedo. La verdad es que este mismo dedo tiene conexión con la muñeca, el antebrazo, el codo y todo lo que haga esa misma cadena muscular tiene relación y tiene que funcionar de manera conectada, concomitante entre sí. A esto él llamaba complejo muscular, por ejemplo, cuando nosotros ya sabemos conectar algunos miembros con otros hasta llegar a los dedos que eran los ejecutores finales que tocan propiamente las cuerdas, él consideraba que tiene este complejo motor cuando el intérprete sabe hacer las conexiones, porque si uno no sabe conectar todo esto, bueno, no sirve de mucho, entonces él consideraba que no hay esta conexión todavía, entonces no hay este complejo motor aún y es algo que se educa. Para todo esto es importante poder verlo al maestro explicando sobre la posición. Tenía sus postulados para saber cómo sentarse, cómo tomar el instrumento, entonces les invito a ver este pequeño videíto, también es corto. En realidad lo que decía era que se evite que esta parte de la guitarra se vaya muy adelante, porque eso va a repercutir en el hombro derecho y todo ese tema. Pero también todo eso en comunión a pensar en esta parte, en el aro, adentro, en el fondo, en qué lugar, por ejemplo, podría ir más al pectoral derecho o al izquierdo. Él no aconsejaba para nada tenerlo en el izquierdo, siempre en el derecho, para que pueda haber este sesgo. Quizás exageraban un poco con el sesgo. Yo personalmente no lo hago tan exagerado y yo pongo más en una situación central esto. Entonces hay también diferentes variantes que uno puede buscar. El mismo Álvaro Pierri hacía esto, etcétera, etcétera. Pero mira, todas esas consideraciones que son fantásticas, puede ser de Carlevaro, de Pierri, etcétera, están considerando un manejo anatómico lo mejor posible para el mismo cuerpo, para que estés lo más recto posible, para que los hombros mantengan una cierta igualdad, que no pase esto, que no pase esto y todo aquello. Entonces, claro, claro que se pueden hacer algunas variantes abiertamente sobre las bases que el maestro nos ha dado. Entonces, yendo a un pequeño resumen, hay que pensar que las tendencias anteriores a Carlevaro pueden ser del mismo Segovia, puede ser Llobet, puede ser Tárrega, que también eran fantásticas, pero todavía no consideraban algunos detalles anatómicos de la columna, por ejemplo, la rectitud de la columna, algunos detalles de conexión muscular. Entonces, una de las características de este tipo de corrientes, por ejemplo, describiendo muy rápidamente, es que este modo tradicional, lo primero es que en la mano derecha actúa absolutamente con los dedos. el trabajo exclusivo de los dedos, y Carlevaro más bien dijo, la guitarra no se toca solamente con los dedos. En eso era súper interesante su propuesta, ¿no? Por ejemplo, si yo dejo la mano y la muñeca quietas, la única posibilidad es hacer esto con el dedo mismo, ¿no? Lo cual es bueno y también hay que saber hacer. Hay situaciones donde esto es necesario y otras donde no es tan necesario. Pero imaginemos, por ejemplo, que si hago esto, una serie de ligados, solamente con el dedo, no sé ustedes, pero yo lo que voy sintiendo es cierta tensión acá en los tendones extensores como resultado de esa acción del dedo solo. Y lo que Carlevaro propone es una ensalada de que trabaje el dedo solo, por supuesto, pero también poder hacer algunas cosas con el brazo, ¿no? Pero, por ejemplo, con este tipo de rotación se va totalmente esa tensión que yo les decía. La mano se conecta ya por medio de la muñeca y es un mecanismo muchísimo más suelto. Ese es un breve ejemplo. Por ejemplo, imaginemos un trino hecho con el dedo solo hasta qué velocidad puede llegar. No puede ser muy rápido y se oye un poquito mordido. En cambio, si yo lo hago esto con ayuda del brazo, con un poco de rotación, haciendo conexión del brazo, del brazo con, del antebrazo, mejor dicho, con la mano misma y hay un poco de esta rotación. No solamente es más ágil y más liviano, sino que podría durar más. Hay más capacidad de duración. Yo podría estar hablando con ustedes y sigo trinando tranquilo durante una buena duración si estoy usando el brazo. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo de uso de brazo, de dedo solo y uso de dedo conectado a muñeca, brazo. Es todo un complejo. Es una cadena. Otra característica que llamaba la atención de los tradicionalistas es el hecho de simplemente pensar en la mano derecha como que se toca tirado que haríamos esto o toque libre también se llama o apoyado que se recuesta en la cuerda de arriba. Y eso es algo que a él no le gustaba para nada. A él le parecía demasiado simple cerebralmente. Le parecía muy poco inteligente que la mano tenga solamente dos maneras de acción, siendo que hay muchísimas direcciones para adentro, más para afuera, lateralmente, muchas posibilidades para que la guitarra cuya riqueza principal es la parte tímbrica pueda verdaderamente expresarse con una variedad mucho más amplia. Esto resulta súper interesante porque él no se para como los españoles siempre solamente en tirado y apoyado, sino que hay una serie de toques diversos en la mano derecha donde podría tocarse lo que él llama, por ejemplo, el toque uno que flexibiliza más acá en esta última articulación para toques muy livianitos y claros. En la siguiente articulación que se llama toque dos con un poquito más de tono muscular el toque tres seguramente uno de los más usados porque da volumen y buen sonido desde donde nace el dedo. El cuatro que usa, por ejemplo, ya el antebrazo en su conjunto, por ejemplo, para acordes. O el cinco que es un toque de color donde realmente casi como si fuera el uno el objetivo es hacer prácticamente pero bien hecho lo que se les prohíbe a los principiantes. A los principiantes siempre se les prohíbe pellizcar hacia afuera. Obviamente para que no hagan ese Bartok tan feo, ¿no? Pero en este caso es un toque de color, por ejemplo, para situaciones metalicoides muy suaves donde diríamos la uña va jalando para afuera. Todas esas posibilidades de mano derecha sumadas al cambio de ángulos que aclara el sonido o engorda el sonido y a pesar de que él no era tan fanático de llevar y traer la mano hacia el puente o alejarlo del puente como hacían otros, también es una posibilidad totalmente latente, ¿no? Dentro de todas sus posibilidades. Entonces ahí vemos por ejemplo algunas pequeñas diferencias entre lo que podría ser la escuela tradicional con Carlevaro. Llama la atención desde luego todo lo que es postural, ¿no? Por ejemplo, más allá que Párrega fue un compositor maravilloso que hizo tantas bellezas. En realidad en su época la guitarra todavía no estaba pensando mucho en la anatomía del cuerpo humano para la posición y para tocar la guitarra clásica. Ellos tocaban con la premisa de que este aro calce con la pierna de una manera más de esta forma. Cuerda de tripa desde luego cuerda rugosa pero más de manera horizontal. Esto naturalmente hace que todos los primeros trastes que en una buena proporción se usan como todos nosotros sabemos queda un poco lejos de nuestra vista queda lejos de nosotros teniendo menos control seguramente y lo que Carlevaro decía en el video que es muy importante para él sesgar la guitarra es decir adelantar levemente lo que es el mástil esto tiene sus bases en que primero podamos actuar tanto con el brazo como también con el dedo mismo según las diferentes situaciones que tengamos que el brazo tenga también la posibilidad de jalar un poquito y actúa en combinación con los dedos mismos para poder hacer las diferentes acciones es una ensalada de toda clase de cosas y no solamente actúa el dedo y menos apretando como pinza como muchos métodos por ejemplo de la época de aguado decían que el pulgar aprieta desde atrás siempre con la pinza esto es muy fatigoso para el dedo pulgar y para esta musculatura sino que en este caso hace el brazo la presión con esta flexibilidad de la muñeca siempre pero a su vez en algunas situaciones o varias cejillas o cualquier situación el pulgar también estará detrás para poder presionar en ese momento levemente para hacer una proporción yo que sé pulgar 20% brazo 80% y eso puede ir variando es una ensalada pero no es nunca solamente el dedo entonces una de las bases es para que pueda actuar el brazo izquierdo esto de adelantar levemente el mástil de la guitarra súper importante súper importante y el otro motivo que el maestro nos dice en el video es para poder no tener este problema por ejemplo si el cuerpo de la guitarra se me viene adelante así el hombro también va a tener tensión así entonces es para evitar eso que mejor hacemos esto ese pequeño resumen hablando de las posiciones y de de los toques de los aportes de mano derecha e izquierda creo que una de las cosas más lindas que ha hecho Carlevaro es el hecho de democratizar la guitarra él no era amigo de que el éxito con la guitarra clásica sea solamente para algunos especialmente muy talentosos o súper dotados sino que también una persona que tiene un talento normal que es más modesta con sus capacidades tenga la posibilidad de con una buena enseñanza con un buen proceso tocar de una manera correcta organizada de una muy buena manera la guitarra Carlevaro ha pensado también en ellos no si vemos por ejemplo algunas muestras alguna vez me preguntaban ¿cómo puedo saber si este profesor es realmente bueno en caso de que tenga un grupo más o menos igualitario en cuanto a tiempo de trabajo y todo aquello van a ver que en los grupos de un profesor que no tiene tanto análisis que no es tan bueno hay unas diferencias enormes están uno o dos que son especialmente muy talentosos y ellos pues hasta sin técnica muchas veces tocan bien por facultades naturales facilidades naturales y en el mismo grupo del mismo profesor existen algunos que tocan desastrosamente entonces esas diferencias muy exageradas pueden llamar la atención Carlevaro ha luchado siempre contra eso cosa que los muy talentosos y los menos también puedan hacer algo organizado algo correcto con atención y justamente en todo esto él ponía mucho énfasis en la concentración voy a compartir algunas pequeñas frases en un momento más ya cerca del final este asunto de la posición que hemos visto él había empezado analizando a raíz de que cuando era jovencito le había empezado a doler la espalda entonces su padre como les dije era médico y oye al tocar la guitarra te duele la espalda pero a ver analicemos yo puedo ayudarte como médico y lo que el maestro Carlevaro contaba es que le dijo querido papá disculpa yo sé que tú eres médico pero permíteme que yo busque por mí mismo quiero llegar a algunas respuestas yo mismo para encontrar una respuesta y si más adelante necesito tu ayuda te la voy a pedir entonces lo que el maestro contaba es que se había sentado con los dos pies hacia adelante en este momento no se pueden ver mis pies en la cámara pero tengo los dos pies hacia adelante y había contado con su reloj cuántos minutos aguanto dice al al minuto 4 o algo así me empezó a doler la espalda de la columna a este lado algo pasaba y no aguanté mucho después probé llevar el pie derecho levemente hacia atrás como para poder tener cierto apoyo con el izquierdo y también con el derecho en el suelo para poder hacer esto si empujo el pie derecho mi tórax se va para adelante o puedo ir también levemente para atrás combinando esas posibilidades y descubrí que duraba mucho más y me quedé tocando de esa manera el dolor de espalda prácticamente se me fue inmediatamente y llegué a la conclusión de que mi espalda estaba trabajando menos entonces ahí también vemos otra idea de las conexiones musculares la guitarra a veces se toca desde los pies porque por ejemplo en situaciones agudas como esta es el pie derecho que tiene que empujar y todo el cuerpo momentáneamente cambia de disposición para poder acceder a esta parte aguda y después vuelve desde luego a la normalidad eso resulta un avance creo que que muy muy importante toda su mecánica de los puntos de contacto que ha explicado en el video si tienen alguna duda váyanse anotando para cuando tengamos preguntas en el final en un momento más con mucho gusto porque hay varios términos nuevos no él a los pies por este motivo cuando tenían acción los llamaba elementos motores no y un concepto súper interesante para la mano izquierda es lo que se llama el relax que es el relax el relax es cuando te trasladas de un momento al otro de una zona a otra del diapasón por ejemplo de acá para acá qué pasa en el viaje él era muy insistente con esto de que la mano mantenga su presentación la presentación es la abertura de los dedos que se mantiene durante el viaje no es bueno que durante el viaje se vayan cerrando y se abran otra vez por ejemplo tiene que mantener eso pero con mucha soltura es como digamos estar relajado pero mantiene una forma en el viaje así como un animado que va a saltar de una rama a otra mantiene una forma su cuerpo cuando está en el aire entonces eso también resulta súper importante cuando hacemos traslados por otro lado también Carlevaro es muy conocido por evitar lo que se llama los ruidos parásitos a él no le gustaba para nada que haya rozamiento al deslizar sobre todo en los bajos entonces con conexión del codo brazo muñeca hace esto sin necesidad de ruidos así tocan muchos pero él diferenciaba esto y realmente logra que se salte o sea que se salga de manera perpendicular a la cuerda por lo menos un milímetro pero el dedo ya con flexibilidad de la muñeca y con conexión del brazo flexible está siendo el arco más directo posible está siguiendo una trayectoria directa hacia el nuevo lugar entonces no hay ruidos ¿no? esto no desde luego no aconsejo hacer en un primer año no es propiamente para principiantes es algo que se va adquiriendo a lo largo del tiempo muy paulatinamente no toma poco tiempo pero es para gente que ya tiene cierta experiencia ¿no? en el básico imaginemos por ejemplo un cuarto año un quinto año ya se puede poner en el aprendizaje este tipo de técnicas que son más avanzadas y para un guitarrista superior todavía más ¿no? todavía más importante una de las bases más lindas es que el guitarrista verdaderamente está escuchando todo lo que pasa con ruidos con cortes todo el problema del guitarrista es que la gran mayoría de las veces no escucha todo lo que está sucediendo él escucha solamente lo que le conviene y a esto se llama pues audición selectiva ¿no? puedo estar abocado en escuchar la música o la melodía por ejemplo pero no estoy escuchando la cantidad de ruidos o de cortes que pueden producirse en medio de hacer todo eso entonces ahí tiene pues una una ventaja de otro tipo de avance haciendo los traslados por el aire con toda esta posibilidad eliminando esos ruidos de frote que él incluso algo irónicamente les llamaba ruidos parásitos ¿no? y yendo a hablar un poquito ya de la actividad profesional si uno ya llega a ser un concertista profesional imagínate que tiene que grabar discos por ejemplo con cierta regularidad o hacer videos de alta calidad donde el audio se nota y se pueden notar cortes ruidos etcétera es una técnica realmente fantástica cuando la adquieres y llega a formar parte de todo tu sistema porque muy tranquilamente produces más ¿qué quiere decir esto? puede haber un errorcito accidental que como somos humanos todos vamos a cometer en algún momento pero el sistema técnico está perfectamente educado y verdaderamente funciona a las maravillas es como si tuvieras un auto todo el auto con todos sus sistemas de llantas motor amortiguación todo está perfectamente bien alineado si accidentalmente abajo de una de las llantas se mete una piedra es algo accidental que nadie va a poder evitar pero el sistema está maravillosamente educado para responder de manera orgánica a todos los movimientos que nosotros estamos haciendo mientras funcionamos entonces esto de la izquierda es súper importante también antiguamente usaba mucho los dedos guía por ejemplo si yo voy a venir aquí de este acorde a este dos notas arrastrar en contacto con la cuerda del dedo tres que es común a esto y también es común a esto si bien yo ahora entre paréntesis ahora hablo yo me hago responsable yo eso también puede ser porque no usarlo pero lo que pasa es que en la época de Carlevaro con todas las enseñanzas digamos provenidas de Tárrega exageraban mucho con eso tanto así que siempre estaban arrastrando por la cuerda y eso muchas veces afectaba la música porque no se trataba de un portamento que tú vas a hacer a propósito musicalmente poéticamente sino eran por accidente toda clase de piu 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 de deslizamientos no eso él desde luego nunca lo vio con buenos ojos y procuró hacer siempre los traslados por el aire porque el cerebro y la buena memoria muscular del brazo tiene pues una gran certitud cuando ha trabajado bien no entonces él no era amigo de lo que se llama el dedo guía para ir desplazando no y por otra parte en la mano derecha lo que hemos hablado de los toques todo lo que habíamos dicho de ambas manos son algunos de sus aportes la verdad es que hay más posibilidades hay más ejemplos pero imaginemos tan solamente hacer una una obra con cierta complejidad y hacer solamente con los dedos eso es un poquito más trabajoso un tanto más trabajoso y hay muchas escuelas donde realmente trabajan solamente con dedo solo no pisando con la mano izquierda tanto así que muchas veces incluso les prohíben doblar la muñeca prohibido flexibilizar la muñeca si tú prohíbes que la muñeca se mueva siempre va a ser dedo solo no pero eso que puede tener buena puntería en algunos momentos también tiene una serie de suciedades y una serie de tensiones y anatómicamente ahí Carlevaro hizo un trabajo absolutamente maravilloso es mucho más natural mucho más orgánico que exista una combinación tanto de acciones hechas con dedo solo como también con el brazo desde la muñeca conectando desconectando y toda esta posibilidad tan grande que nos ofrece la guitarra con tantas posibilidades uno de los dichos más bonitos que él tenía era en vez de darte el pescado mejor te enseño a pescar así como cuando yo no esté siempre vas a tener los pescados tú porque sabes pescar esto tiene una relación con saber pensar saber analizar yo creo que uno de los aportes más bellos que el maestro Carlevaro ha hecho en los que hemos tenido la dicha de ser sus alumnos es estimular al máximo esa capacidad de análisis musical aliado a la técnica para poder ya por nosotros mismos resolver situaciones siempre ser pensador algo que me llama mucho la atención es que alguna vez por ejemplo yo le llegué a preguntar ¿no? de estos guitarristas ¿quién le parece mejor? pasados los años me parece una pregunta medio tonta ¿no? ¿para qué le he preguntado eso? y él pero me dijo con mucha calma y con mucha gentileza no le digas a nadie me dijo no le digas a nadie esto es un secreto entre nosotros pero sabes que a mí me parece que este es más talentoso porque es más pensador se da el tiempo de pensar de analizar las cosas y las diferentes situaciones este otro es más de tocar es más de meterle digamos que funcione la máquina en cambio este más pensador para mí llega llega más lejos algo así él consideraba todos esos aspectos él decía la técnica no puede ser nunca un estado irreflexivo sin pensar el arte pertenece al espíritu y la técnica es patrimonio de la razón estas dos se amalgaman y surge el arte que es una maravilla creada por el hombre algo así era su frase y otra frase famosa de Carlevaro obtener el máximo resultado con el mínimo esfuerzo basada en algunas exposiciones técnicas de brazo de más fuerza más presión menos presión y toda esa combinación que hemos explicado un momento atrás algunos de los consejos más lindos que él daba por ejemplo decía los hábitos que adquirimos cada hábito que tú tienes cuando tocas la guitarra puede devenir después en algo útil y positivo y también podría ser inútil y peor podría ser negativo la diferencia consiste en cómo se ha realizado el aprendizaje entonces es todo un constructo de buenos reflejos la buena técnica de buenas acciones algo también que yo recuerdo en alguna de sus clases es que me que me llegaba a decir mira este es el momento donde lo estás logrando bien este es el momento donde tu mente tiene que grabar pues estás haciendo el buen movimiento graba esto esa sensación que sientes entonces era realmente maravilloso porque inmediatamente uno empezaba a aplicarlo también en otras piezas también en otras situaciones él decía la técnica no es velocidad tampoco es acrobacia muchos pensamos que tener buena técnica es ser rápido y en realidad no se trata de eso en realidad la buena técnica es el dominio de educar buenos reflejos que actúen como un sistema orgánico pensado educado si quieren entonces la técnica él decía puede referirse a lo que es el dominio sobre todos estos distintos mecanismos y todo esto al servicio de la música del arte desde luego porque la técnica es un medio no es algo que acaba ahí todo esto al servicio del discurso musical también no era amigo para nada de estudiar como decían 10 horas al día con lo cual solamente uno puede lastimarse haciendo sobre esfuerzo en todo en todo el sistema muscular él siempre decía el verdadero estudio se da en realidad en tiempos cortos pero de gran concentración mental que se da en realidad que se da en realidad